Hola, buenas tardes a todos, dándole la bienvenida a todos nuestros seguidores y todos nuestros participantes en este momento. Todos queremos darle la bienvenida a esta semana de nuevas charlas. Para esta ocasión, hoy 20 de abril, tenemos a Josimar Chibre, quien viene acompañándonos en muchos de los procesos desde Científicas de Datos. Quiero agradecerles también, igualmente, por compartir todo este conocimiento con toda nuestra comunidad de Científicas de Datos. E igualmente, Josimar, ¿cómo te ha ido en estas vidas de cuarentena y dónde te encuentras? ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un saludo a la comunidad donde estén, en sus casas. Este tiempo ha sido interesante porque, de alguna forma, ya no puedes salir. Estás más tiempo en casa y tienes que tratar de aprovecharlo. Naturalmente, no siempre tienes ganas de trabajar, pero hay que trabajar todos los días. Entonces, algo que he estado haciendo es interesarme un poco en el tema de COVID-19. Hemos estado trabajando un poco sobre minería de textos en las últimas cuatro semanas. Y también, el objetivo de todo esto es compartir un poco lo que uno va aprendiendo todos los días. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el procesamiento de imágenes con Python y sobre un herramienta que se llama Collaboratory, que nos brinda a Cucu. Bien, qué agradable igual volverte a tener, ya habíamos tenido una charla anteriormente contigo, el año pasado, el inicio de año igualmente, ¿no? Casi por esta época, por cierto. Sí, el año pasado tuvimos la suerte de... Bueno, no la suerte, sino tuvimos la ocasión de ir a Banquilla por un tema de presentar un artículo científico y pasamos por Bogotá. Entonces, la idea siempre de viajar es aprovechar al máximo en el lado de compartir lo que sabes, crear conexiones, vínculos y todo ello. Porque en el tiempo, las conexiones son bastante importantes, el vínculo con comunidades, organizaciones nacionales e internacionales, como que catapultan las posibilidades que uno puede obtener. Entonces, y también siempre está ese lado colaborativo, en el que alguien de Colombia pueda apoyar a alguien de Perú, a alguien de Costa Rica, habla con alguien de Bolivia y tiene todo ese flujo. Y por eso también yo estoy metido en todo esto de difusión. Te cuento que aquí tenemos unos mentores de todos lados, o sea, de Colombia, tenemos de Estados Unidos, que nos están colaborando contigo, que nos vienes colaborando desde Brasil. Bueno, en Brasil, a veces estás en Perú, en Ecuador, bueno, desde donde estés siempre nos has colaborado, has llevado siempre la organización y la comunidad a todos lados, nos has hecho famosos. Muchas gracias por eso, muchas gracias por eso, de verdad, porque tenemos comunidad, tenemos una gran comunidad ya casi en muchos países de América Latina. Y eso tiene que ver mucho con toda la promoción y divulgación que haces de nuestra organización. Muchas gracias, Josimar. Gracias, Josimar. Igualmente, también contarles un poquito, como estabas contando, Lima, haciendo un poquito también de minería de texto, de algunas cosas de COVID, muy locales, mucho para nuestra región, para Risaranda, haciendo, nos hemos divertido bastante, ¿no? nos hemos trasmechado bastante también, hacer análisis semántico y otras cosas con las que hemos podido trabajar y cómo automatizamos todo esto. Bien, entonces, Josimar, darte la bienvenida para que empecemos esta supercharla de hoy, que es procesamiento de imágenes con Python, y sobre todo una plataforma como Google Colab, donde se puede trabajar en simultáneo, en equipo, si es súper práctica, creo que tú nos vas a contar un poco más las bondades que tiene esta plataforma de Google, y cómo podemos colaborar entre varios y trabajar allí sin mucho problema. En la parte de arriba, en la descripción de la charla de hoy, van a encontrar un link que les va a permitir tener acceso a la presentación de nuestra charla del día de hoy, así que, para los que de pronto están interesados en tener como esto, en lograr estudiar y repasar un poco, les cuento que está ahí. Igualmente, invitarlos a que hagan de realizar sus comentarios, estamos atentos a todos los comentarios que realicen, y les daremos respuesta como al final de la charla, para que podamos darle avance adecuado como al plan que tiene Josimar para eso, que es una hora. Igualmente, pues, al final estaremos dando respuesta a todos sus comentarios, van escribiendo lo que aquí los vamos bateando y vamos recolectando todas las preguntas para al final darle respuesta. Igualmente, invitarlos a todos para que nos sigan en Instagram, como arroba científicos de datos, ahí nos pueden seguir también, vamos a hacer cosas súper interesantes también desde esta plataforma, la cual nos va a servir para llevar también y dar a conocer más, pues, todo esto de la ciencia de datos y hacer ese llamado a todas nuestras chicas y mujeres que se han interesado en hacer parte o empezar como esta carrera científica de datos. Josimar, bienvenido. Esto ya es todo tuyo. ¿Podemos, entonces, iniciar? Ya. Gracias, Fernanda, una vez más por la invitación y comenzamos. Vale. Voy a poner la cámara, porque el ancho de banda no se consuma mucho. Listo. Me consigue escuchar bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí, ¿cierto? Ya. Empezamos. Sí, te escuchamos bien, Josimar. No te preocupes. Entonces, como les comentaba hace un momento, vamos a hablar un poco sobre el procesamiento de imágenes. Naturalmente, no vamos a abarcar todos los temas que hay dentro, porque el mismo tiempo no nos da, pero vamos a tocar algunas cosas bien puntuales, específicas. Y vamos a trabajar con Python, que es un lenguaje que ha estado en alza durante los últimos 4 o 5 años. Mi nombre es Josimar, hoy es 20 de abril y comenzamos ahora. Si ustedes buscan un poco de información sobre lo que yo hago o quién soy, me van a encontrar en LinkedIn, en GitHub, ese es mi repositorio y el código al que pueden acceder. Y aquí existe algo interesante, que justamente es lo que intentamos también fomentar. Varias veces he estado comentando en Perú que no hay mejor tiempo para hacer investigación que ahora. En qué sentido, si naturalmente hay un problema de escala a nivel mundial, hay una gran oportunidad por el lado de personas relacionadas a tecnología, ciencia y tecnología en general, para proponer soluciones. Entonces, por ejemplo, hay gente que está trabajando con genética, biología y todo eso. Entonces, bien, están ahí trabajando en sus laboratorios. Hay gente que está trabajando con epidemiología y datos y todo eso. Bien, entonces, gente que está vinculada a tecnología en general, o ciencia más abierta, que es la base de todo, puede aportar y naturalmente puede levantar iniciativas para mejorar toda esta situación. Entonces, por eso es que existe también esta red social, que es ResearchGate, que es una red social para investigadores. Entonces, también me pueden encontrar ahí. Si ustedes están vinculados a investigación, sería bueno que se creen una cuenta ahí. Y si no tienen interés, también creen una cuenta ahí. Entonces, pueden encontrar otras cosas. Y, de hecho, pueden encontrar a otras personas con intereses comunes. Eso es, por ejemplo, algo que estaba haciendo bastante publicidad el año pasado. Y creo que vale la pena mencionarlo. El año pasado viajamos a Montevideo, Uruguay. Y asistimos a esta, ¿qué sería? Un encuentro latinoamericano, indígena artificial, que se llama Kipu. Kipu es un artefacto, ¿cómo se podría decir? Un instrumento que usaron los incas para codificar información con un sentido de inventario. Podían colocar, mira, hay tantos, hay tanta cantidad de maíz, hay tanta cantidad de cosas. Entonces, lo usaban como para inventariar cosas. Y lo interesante fue que asistieron personas de diferentes países de Sudamérica. Y también llegó gente de Centroamérica, llegó un par de mexicanos, llegó mi amigo Luis de Guatemala, llegó un expositor de Trinidad y Tobago, y bueno, estadounidenses, llegó un grupo de Europa. Pero lo interesante fue que llegó gente de Sudamérica o Latinoamérica en general y que habla español. Entonces, fue muy interesante esa experiencia. Y, de hecho, con algunos seguimos trabajando. Y el objetivo de la reunión era justamente juntar a diferentes personas que actúan en ciencia o industria relacionadas a la gente artificial. Y fue bastante gratificante conocer a diferentes personas. De hecho, ese es un objetivo que mencionaba al inicio. El objetivo de todo esto es conectar a comunidades, conectar grupos, iniciativas que existen en los países, para justamente tener ese flujo y compartir información, compartir conocimiento y hacer cosas interesantes. Por eso es que hace ya dos años creamos esto, que es Research for Tech, que la idea es fomentar, hacer ciencia y tecnología o hacer investigación. Pero ya no solo por el lado académico, sino generar investigación aplicada, que pueda proveer alguna solución a las empresas o industrias, organizaciones de gobierno en general. Yo soy de Perú, entonces, estas diapositivas las tenía preparadas hace un tiempo. Y vamos a aprovechar, de hecho, yo estimo que pasa o ocurra un contexto similar en todos los países de Sudamérica en general. Por ejemplo, yo me enteré que en Chile, Argentina, Uruguay, existe algo que se llama CONICET, CONESIT, que son bastante similares. En Paraguay también existe. En Perú también existe. Y en Colombia también, con Ciencias. Cada país tiene su institución que está encargada de fomentar ciencia y tecnología. Hay fondos para hacer investigación. O también para generar algún tipo de producto o servicio que apoye alguna empresa al desarrollo o la producción de alguna empresa, pero que tenga base científica. Particularmente Perú tiene algo que se llama SUNEDU. Estimo que también hay algo similar en cada país. Y lo que ha estado haciendo SUNEDU es evaluar a las universidades, sean privadas o públicas, y ver si cumplen criterios básicos de calidad. Ahí lo interesante está en un punto que menciona que cada universidad debería tener grupos de investigación, líneas de investigación, investigadores, proyectos de investigación, la producción científica, los famosos papers, o artículos científicos. Entonces SUNEDU estaba haciendo su trabajo en Perú y, naturalmente, las universidades que cumplían esos requisitos mínimos de calidad han permanecido. Si tienen alguna organización similar en su país, sería bueno que la comenten ahí en el Facebook, en las redes sociales, para saber cómo se llama esa organización en su país. Y como les decía, también existe algo así como CONCITE, CONECIT, CONICET, o CONCIENCIAS de Colombia, en Perú, que se llama CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. Y también lo que ellos intentan hacer es fomentar el desarrollo de ciencia, que sean proyectos de investigación, hay fondos para hacer publicaciones y todo eso. Aquí lo aventajoso, por ejemplo, está en que cuando tú miras los criterios de evaluación, si una universidad, en este caso de Perú, realiza algún proyecto de investigación en colaboración con una universidad de Colombia, de Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, del país en el que tú seas, tiene algunos puntos más a la hora de ser evaluado. Y naturalmente el evaluador, cuando ve eso, percibe mayor solidez en la propuesta. Entonces, ahí es justamente donde se puede apalancar todo esto. Particularmente Perú tiene un tiempo de bonanza, hace un buen tiempo creo, por el lado de minería. Entonces, varios países de Sudamérica tienen bastante explotación minera, y Perú es uno de ellos. Entonces, bueno, políticas o reglas que el Estado ha establecido, si es que existe algún tipo de explotación de recursos minerales en Perú, las empresas están, digamoslo así, comprometidas o deben aportar cierta cantidad primero al gobierno local y luego a las universidades públicas para que ese dinero o esos fondos se inviertan solamente en investigación. Entonces, por ejemplo, esta es una ciudad en Perú que se llama Arequipa, una universidad nacional. Son bastantes millones de soles, que si lo divides por tres, sería la cantidad en dólares. Entonces, hay bastantes fondos, en Trujillo también hay, y así sucesivamente. Entonces, hay un buen contexto en Perú para hacer investigación, hay un buen contexto para ver a Perú, para vincularse en algún proyecto de investigación. Si has acabado una maestría o un doctorado o tienes interés, también hay un buen momento para poder ir a Perú a buscar todo eso. Algo que también a veces comento con las personas que asisten a una charla o algún taller, es que sería bueno que siempre ustedes revisen qué tipo de proyectos o actividades se ha hecho a la persona que va a dar la charla. Por un lado, de informarse. Entonces, yo les voy a comentar brevemente lo que alguna vez yo hice. Yo estimaría que un grupo interesante de los que están asistiendo o van a ver el video después, va a ser gente que está todavía en la universidad. Entonces, eso les podría ser útil. Alguna vez yo crucé un curso de ciencia de la computación y llevé un curso relacionado a inteligencia artificial. Yo creo que tuve la suerte, si se puede decir así, de llevar cursos de inteligencia artificial en el pregrado. Entonces, ese fue un curso de inteligencia artificial 2, creo. Fue proyecto de tesis, pero estaba vinculado. Entonces, el objetivo era hacer una aplicación relacionada a inteligencia artificial. Tenías que hacer algo híbrido, mezclar dos cosas. Y básicamente lo que hicimos aquí fue trabajar con imágenes. Es ahí donde surge el interés en imágenes. El objetivo era... Ahora puedo decir que entiendo mucho más. En ese tiempo era mucho menos. Entonces, naturalmente una persona que está en cuarto año a veces pasa, que no eres muy bueno programando, tienes dificultades. Entonces, yo fui uno de esos. Y naturalmente en ese tiempo, al menos allá, se trabajaba más con C++. Entonces, tuvimos que trabajar con C++. Y trabajamos con imágenes porque... Me atrajo porque tú puedes ver algo en las imágenes. A veces tú puedes trabajar con algún tipo de dato, algún tipo de problema, y solo ves texto plano o números y no es muy visual. Entonces, por eso creo que me atrajo en aquella ocasión. Básicamente la idea era hacer detección de cáncer pulmonar. Entonces, para eso necesitabas imágenes. Buscando, encontramos un repositorio de imágenes del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos. Aquí tú puedes acceder y bajar las imágenes de los pacientes. La plataforma estaba hecha en Java. Creo que todavía sigue en Java. Sería cosa de buscar. Entonces, el objetivo era ese. Encontrar cáncer pulmonar en las imágenes. Usando, obviamente, el procesamiento de imágenes y Machine Learning, que ahora se ha vuelto muy popular. Desde hace unos 2 o 3 años en Latinoamérica. Entonces, yo estuve buscando a un radiólogo, a un médico, a un oncólogo, que es el que está vinculado al problema de estudio. Pero tal vez se les ha pasado que vas con una idea y todo eso a una persona que sabe más o es del área especializada y no está muy interesada. Entonces, como que te ves de alguna forma limitado por eso. Entonces, gracias a Dios existe Wikipedia. Wikipedia ha salvado a muchas personas. De hecho, la gente debería poner ahí esos créditos de tesis, gracias a Wikipedia, por el conocimiento compartido. Entonces, Wikipedia, ¿qué es lo que decía? Que cuando tú encontrabas alguna zona blanquecina, como estas de aquí, como unas manchas blanquecinas, eso podía ser un indicador de cáncer pulmonar. Entonces, yo lo tomé como base y eso fue lo que trabajamos. Entonces, el objetivo era procesar las imágenes y encontrar zonas como esas para decir, mira, esto puede tener cáncer pulmonar. Entonces, naturalmente, ahí aplicas un criterio diario, vas probando los valores y al final consigues segmentar lo que te interesa. Aquí lo interesante es que trabajamos con redes neuronales multicapa. Trabajamos con C++ y OpenCB, que es un framework para trabajar con visión por computador, visión artificial. También existe para Python. Y aquí lo interesante también es el problema, la dimensionalidad. Recuerda que cuando tú trabajas con una red neuronal multicapa, lo que tú quieres encontrar son los pesos. Y en realidad, esos pesos son la solución a tu problema. Entonces, cuando tú miras, por ejemplo, la matemática que alguna vez has estudiado, tú mirabas funciones de R3, R2, todo eso, ¿cierto? Entonces, aquí la dimensionalidad del problema, por ejemplo, es 171. Y el objetivo es saber sí o no. Entonces, al final se reduce a una clasificación binaria. Eso ya fue en la maestría, trabajamos con reuniones evolutivos, que al final también tiene que ver con optimización. La dimensionalidad era 30, con Octave, que es una versión libre de MATLAB. No es que sea una versión libre de MATLAB, sino que es una versión que salió en la comunidad de software libre, que es similar a lo que es MATLAB. Entonces, puedes usarlo sin ningún tipo de licencia y todo eso. También trabajamos con Python y C++. Aquí, por ejemplo, lo ventajoso de uno ir y viajar a un grupo de investigación, conocer, estar en un laboratorio, es que puedes incluirte con otra gente que hace trabajos o esté interesada en temas similares. Entonces, eso fue el resultado de justamente un trabajo de autorado de una persona, un paraguayo que se llama César. Está ahora creo en Paraná. Entonces, él trabajó con un tema de informática y básicamente el problema era optimización. El objetivo era encontrar los ángulos de cada uno de esos, si puedes verlo como pelotita. El objetivo era minimizar entropía. Y la pregunta que él quería responder era cómo hago que la estructura sea más compacta. Entonces, al final tiene que ver con optimización. Eso lo hizo una persona de pregrado también. Eso fue una presentía en Campinas. Él estaba creo en el tercer año, es peruano, y estaba trabajando con clasificación de granos de polen. Si ya se va percatando, una persona de computación, de tecnología en general, no necesariamente aplica solamente a, digamos, aplicar imágenes de computación. No puede irse a todo lado, ¿cierto? Yo no soy biólogo ni polenólogo, pero David trabajó con eso y le dio a hacer clasificación. Considera que la gente en esta área clasifica usando taxonomías, que entonces tiene familia, especie y todo eso. Entonces, le iba a automatizar. Y eso fue el posgrado en Brasil. Si también están interesados en hacer posgrado en Brasil, sería bueno, porque a diferencia de, tal vez, algunos países, todo lo que es posgrado es gratuito. Y hay bastante fomento de investigación. Entonces, allá no llevas cursos de maestría, doctorado, llevas cursos de posgrado en general. Y este fue un curso justamente relacionado a minería de datos. Lo llamaron procedimiento de datos no estructurados. Y particularmente trabajamos con texto, que fue la base para trabajar ahora lo que les comentaba al inicio con Sonia, el tema de COVID-19. Existe un área que se llama procedimiento de la imagen natural que trabaja con texto desde el lado de Cedilla. Esto es, bueno, inteligencia artificial está bastante vinculada a lo que es procedimiento de imágenes. O al revés, ¿cierto? Hay interdicciones como el área grande y dentro puede ser procedimiento de imágenes o incluso se intersecta. Estas son definiciones de Machine Learning que es necesario recordarlas. Básicamente, si se fija aquí, la definición que se usa, si la traducimos sería darles a las computadoras la habilidad de aprender sin haber sido programadas de forma explícita. Y lo clásico que se enseña es supervisado, no supervisado y refuerza. En supervisado, suele tener clasificación, regresión, si la salida fuese un valor discreto o continuo. Es no supervisado por el lado de que no tienes etiquetas de nada. Entonces, haces algún tipo de agrupación. Sería binaria. ¿Es caballo o es gato? ¿Es caballo o no es caballo? Más general, tal vez. Y la pregunta es, o lo que se espera es tener capacidad de generalización. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo ingreso a una nueva imagen de caballo, que obviamente donde el caballo no esté tal vez en la misma posición, no esté con el mismo fondo, un caballo en general, la aplicación que hiciste o el modelo sea capaz de decir si es un caballo o no. Entonces, en realidad lo que tienes es lo que está a la derecha. No procesas toda la imagen completa. Si la imagen fuese de m por m, de tamaño m, no la procesas completa. Lo que haces es extraer características de la imagen. La etiqueta al final se vuelve un más uno o un menos uno porque al final es binario. Y eso lo ingresas al modelo y lo que tú esperas es encontrar la función que disminuye el error considerando que tú tienes esa... Lo que tú haces es estimar una función que esté representada por los puntos que han sido ingresados en el entrenamiento. Ese es el objetivo. Encontrar todo eso. Y ahí es ahí donde justamente vamos a trabajar hoy por la extracción de características, por el aproximamiento de imágenes y todo eso. Si tienen preguntas podrían irlas escribiendo ahí en el... en los comentarios. Naturalmente, digámoslo así, todo esto era lo clásico, lo que se hacía antes. Ahora, por ejemplo, ha salido ya desde también unos siete o cinco o siete años ha salido todo lo que es Deep Learning, las famosas redes convolucionales que ayudan bastante y ya digámoslo así como que automatizan un poco la extracción de características, solo que viendo a veces en la comunidad la gente se ha mal acostumbrado a veces a usar directamente un modelo y a veces los problemas pueden ser resolvibles, pueden ser resueltos desde algo más simple como procesamiento de imágenes. Entonces, no siempre Deep Learning es solución para todo. Consideran también que tienen sus limitaciones por el lado de que necesitan bastantes muestras o datos para procesar, para poder aprender algo y también puedes tener limitaciones de hardware, que ahora no es un problema pero dependiendo de hardware que puedas tener podría representarles un problema. Entonces, vamos a ir por el lado de imágenes. Si ustedes recuerdan, bueno, si tienes una cuenta en Gmail, tú puedes abrir tu Google Drive, ¿cierto? Y la ventaja que te dio Google hace un tiempo es que tú podías crear documentos y la gente podía ir editándolos en paralelo o en tiempo real. Estabas en tu máquina y yo estaba en máquina editando. Entonces, sacaron una herramienta que se llama Google Collaboratory Bueno, si se fijan, yo lo creo así, nuevo, más y ahí aparece Google Collaboratory. Entonces, creamos una notebook. Aquí también un detalle interesante es que a veces pasa, ya me pasó alguna vez, que, por ejemplo, tú tienes un código o quieres escribir código que usa Python 2.7, ¿cierto? De hecho, ahora yo trabajo sobre Linux, con la distribución Linux Mint o Mint, la versión 17, creo, y ya viene por defensa instalada la versión 2.7 de Python. Entonces, yo cuando quiero usar, por ejemplo, la versión 3.4, tengo que instalar otra cosa, a veces se complica, del core, del sistema operativo, se me logra, tu sistema operativo se cae a tu máquina, entonces, a veces surgen esas dificultades. El punto es que necesitas tener en entornos diferentes versiones de Python para trabajar de manera independiente. Entonces, para eso virtualizas. En ese lado existen varias herramientas y una de esas es Anaconda. Anaconda te permite virtualizar tu entorno. Entonces, tú puedes configurar el Python que tú necesitas, la versión que tú necesitas, los paquetes que tú necesitas y eso es independiente de otro entorno que tú necesitas. Entonces, si estás aprendiendo puedes valorar todo lo que quieras ahí, no hay problema. Terminas, lo eliminas, puedes crear otro y así vas. De tal manera que tienes esa independencia. Ahora, por defecto, con Anaconda viene un paquete que se llama Jupyter que te permite justamente trabajar con notebooks y en ese caso, justamente Google lo que hace es venir a algo similar a una notebook. ¿Cuál es la ventaja de la notebook? Tú puedes crear, bueno, escribir código e ir procesando línea por línea, mostrando los resultados. Al final lo puedes guardar y exportar y lo puedes compartir. De tal manera que cualquier persona que vea el notebook sabe bien lo que has hecho, tienes las salidas y no puedes modificar el código a su necesidad. Entonces, por ejemplo, si trabajamos con Google Collaboratory, esta va a ser la interfaz, le podemos llamar algo así como introducción a procesamiento de imágenes, pones un nombre y comenzamos. Yo supondría que la gente que está siguiendo ahora la presentación, conoce al menos un lenguaje de programación. Entonces, tal vez no voy a entrar en mucho detalle en lo que es un lenguaje de programación, en programación, entonces simplemente voy a usar algunas cosas. Si tienen preguntas, bueno, al final pueden preguntar. Y de hecho, algo que en la tarde surgió como idea era formar grupos para enseñar Python desde cero. Si están interesados también pueden preguntar, ahí lo publiqué en el muro de Facebook. Entonces, lo clásico en toda la lenguaje de programación es entender que existen variables. Y como tal, lo clásico es tener números, caracteres y, bueno, listas de objetos o listas de... listas, en general. Entonces, por ejemplo, Python se parece a la sintaxis de MATLAB, si es que alguna vez la has usado. En otros lenguajes como C++ o Java o CES, C Sharp, creo que tienes que... C Sharp no lo conozco, pero en los tres anteriores tienes que definir de manera explícita el tipo de variable. Entonces, por ejemplo, si creamos algo así, yo ejecuto eso y existen ahora tres variables donde cada una tiene un contenido y naturalmente cada una tiene un tipo. Solo que si se percatan yo no declaré de forma explícita del tipo. ¿A qué me refiero de forma explícita? Que yo no dije ¿sabes qué? A, vas a hacer un string. B, tú vas a hacer un flotante o un doble. C, vas a hacer un entero. No. De manera... Digámoslo así, automática, Python consigue entender el tipo y le asigna una clase. Algo que... Una función que es importante es la función type. ¿Por qué? Porque la función type te permite devolver el tipo de la barrera que estás trabajando por ejemplo la variable A que tiene el string con la cadena ola es de tipo string. Lo clásico también en toda la web de programación es poder ver en terminal, en consola o ver la salida entonces tienes un... Cuando vas viendo un nuevo lenguaje de programación lo que tienes que aprender o si no que ya conoces alguno es sintaxis. Tienes que saber cómo se escriben las cosas. Entonces A, B y C tienes un tipo en este caso en la clase string flotante y enter. Listo. Con eso ya sabemos qué es A, B y C. Lo usual también es trabajar con ciclos vectores y todo eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo si creo una lista de elementos vamos a crear una lista de números. Tenemos una lista de nueve elementos considerando que a veces algunas palabras pueden ser reservadas. ¿Qué significa? Que cuando tú las vas a ejecutar te vas a decir ¿Sabes qué palabra reservada? No la puedes llamar así. Tu variable no se puede llamar así. Entonces lista es lista lista de elementos del uno al nueve números del uno al nueve y lo usual es usar un ciclo para mostrarlo procesarlo recorrerlo, ¿cierto? Recuerda que algunos lenguas de programación pueden empezar con un índice en cero en otros en uno en este caso Python trabaja con cero entonces el primer índice va a ser cero y también aquí no hay llaves como en c++ o c o llava aquí lo que haces es colocar dos puntos y usas como separador de identación que serían cuatro espacios o dos espacios dependiendo de qué editor usas y básicamente lo que haces es mostrar list considera que list es un vector entonces puedes recorrerlo y lo muestras y ahí por ejemplo me muestra el error, ¿cierto? ¿por qué? porque si bien son si son nueve elementos el primer índice empieza en cero entonces el último va a ser en ocho entonces no va a llegar a nueve por eso me sale un error de índice me dice fuera índice fuera del rango fuera de lo que existe ¿por qué es importante también equivocarse o ver esos errores? porque en el tiempo naturalmente te puedes equivocar escribiendo código y la idea es que ya aprendas a identificar los errores o entender los errores que te muestra Python cuando estás justamente escribiendo o ejecutando tus líneas de código por un tema de visualización simplemente trabajas con a mí me costó un tiempo buscar esto no había en el que le conocí hace tres años tienes que buscar pero tienes un separador que lo que haces es imprime la variable que tienes a la izquierda y el separador y defines la siguiente lo siguiente ¿por qué? porque a veces tú mandas enter y se ve grande y todo y no te sirve para visualizar alguna cosa ¿por qué es que tiene sentido trabajar con todo esto? porque lo que viene después que es trabajar con imágenes necesita justamente trabajar con variables ciclos condicionales y todo eso entonces por ejemplo si yo quisiera mostrar los valores que sean menores que solo quiero mostrar aquí dos valores donde el índice sea menor a 5 entonces creas un condicional que sería igual como un índice como el problema de la programación el índice tiene que ser menor que 5 los puntos no se olviden listo mandas yo quiero quedarme con todos los valores que tenga el índice que tenga como índice un valor menor a 5 entonces voy a quedar con todos los que están debajo de 6 considerando que el índice empieza de 0 ahora todo eso es como una introducción rápida a lo que es Python como les dije no es entrar mucho en lo que es un lenguaje de programación todos los términos la teoría de abajo por una vista rápido para usarla después algo que deberían pensar o recordar es por ejemplo una imagen esta es una imagen que nosotros estábamos viendo sobre el tema de Krakató 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 el volcán de Indonesia si no me equivoco dice erupción y había una información sobre algo que se llama el anillo de fuego el cinturón de fuego en inglés también tiene otro nombre ¿cierto? el punto es que esto es una imagen pues solamente cuando tú la abres o le das clic derecho y ves propiedades tú vas a ver esto lo que está abajo la cantidad de píxeles que sería su tamaño entonces tú lees a ver ¿cuál es el lado más grande? la base ¿cierto? que sería el ancho ¿cuál es el lado menor? el alto entonces lo que está haciendo es que dice ¿sabes qué? tienes 858 de ancho y tienes 609 de alto píxeles y bueno el peso de la imagen el punto es ver el tamaño ahora algo natural que uno debía asociar con las imágenes es el tema de las matrices ¿por qué? porque al final la forma de procesar una imagen dentro de un dibujo de programación es matricial algo también importante es recordar que si alguna vez han llevado un curso en matemática han llevado un curso de álgebra lineal buena parte de todo de lo que has aprendido ahí es útil entonces lo que voy a surgir en tu cabeza es la siguiente relación miren en álgebra lineal trabajamos con espacios todas esas cosas núcleos y todo pero al final es como que matrices jacobianos inversas discriminantes ¿sí? no, determinantes y matrices inversas LU todo eso y si una imagen tiene una representación matricial lo que deberías pensar es entonces yo yo puedo usar lo de procesamiento de imagen perdón lo de álgebra lineal en procesamiento de imágenes ¿puedo usar todo? tal vez no todo pero buena parte sí ahí por ejemplo tenemos una pregunta que Sune compartió que la pudo leer ya vamos si vamos si estamos yendo ya directamente imágenes entonces por ejemplo aquí tenemos un bueno una imagen acuérdense que la representación tiene representación matricial y vamos a trabajar básicamente con matrices tenemos un paquete que se llama image.io que te permite justamente leer una imagen cargar una imagen manipularla y todo eso lo clásico es renombrar el paquete porque te permite por un tema de fritura te facilita tiempo vamos a hacer numpy que también es un paquete que te permite trabajar con detectores y todo eso tiene algunas funciones como módulo que son útiles pero cuando es suficiente en este caso los hemos llamado ahora para eso necesitamos definir una imagen entonces vamos a bajar una imagen a ver qué imagen podemos bajar no sé si tienen alguna idea pueden escribir qué imagen podemos bajar ya vamos a bajar le vamos a bajar un tema de un volcán ya que ha sido un tema de digamos en tendencia la semana pasada cuál puede ser útil vamos a hacer este a ver copiar dirección de la imagen ya algo que también es ventajoso que tú tienes en una notebook es que puedes usar comandos de de linux para bueno de terminal entonces vamos a trabajar con doble get no sé si me permite bajarla directamente porque tiene un nombre muy grande creo que me deja a ver si no abrir imagen en ese caso es un jpg recuerden que hay varios formatos de imágenes png jpg y cada uno tiene su bueno naturalmente cuando capturas una imagen lo que obtienes en la cámara es digamoslo así todo toda la información que se capturó con el sensor el formato usual es ro o crudo y lo que pasa adentro es un hacen procesamiento digital de señales específicamente imágenes y tratan de mantener el máximo de calidad con la mínima pérdida es ahí donde usualmente usan jpg ya entonces tenemos la imagen ahí ya la descargamos nos dice que es de 70k está disponible podemos ver ls para ver que tenemos ahí está disponible entonces la vamos a leer lo usual es llamarla im en todo lo que es imágenes entonces la vamos a llamar im vamos a leer tenemos una función im read tenemos krakatoa solamente te meto completa pero vamos a llamarla así krakatoa krakatoa por 600 punto ¿cierto? listo entonces la tenemos adentro entonces ya cargamos la imagen dentro de mi variable im entonces yo la puedo manipular ahora sí si quieres ver im acuérdense que les dije que era matricial entonces va a ser todo matricial es un arreglo tiene de tipo entero sin signo de 8 bits para que se den cuenta y lo que es importante saber es el tamaño de mi imagen en este caso el elemento el objeto entonces tengo 600 filas 1140 columnas es una matriz y tengo 3 de esas si recuerda en los televisores antiguos se usaba bueno tenías 3 esos de esos de tubos tenías tres colores cuando se me lograba se notaba más un usualmente el formato utilizado es el RGB usualmente y usualmente tiene bueno rojo verde azul y la idea es puedes trabajar en este formato y lo usual también es trabajar con una escala de 8 bits entonces tienes 256 valores de 0 a 55 naturalmente existen otros formatos si tú recuerdas por ejemplo tu impresora o tú vas a recargar si tienes una impresora con tinta pues solamente tienes ya magenta amarillo y negro negro está separado porque no consigues producir negro con cia, magenta y amarillo entonces necesitas negro aparte igual con RGB tú puedes combinarlos pero ahí sí consigues negro entonces existe una transformación existen otros formatos como HCV por ejemplo que te permiten digamoslo así es como que la misma información pero de otra forma entonces tienes matiz de duración y valor entonces de poner el problema tú puedes hacer la transformación de un espacio a otro para manipular tu imagen o para manipular para procesar entonces considera que es RGB usamos sRGB entonces tengo tres matrices naturalmente lo que tú vas a hacer es procesarla si tú recuerdas mencionamos que es una matriz entonces yo puedo trabajarla con un doble ford que es lo clásico para trabajar con una matriz y manipular la imagen ahora yo quisiera visualizarla ¿cierto? entonces vamos a llamar un paquete que se llama matplotlib para poder ver la imagen en este caso es IMShow si no me equivoco 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 si estamos bien entonces ahí tienes la imagen del volcán recuerda que el ancho es más grande que el alto ahora el detalle de trabajar con imágenes es que usualmente trabajas con escala de grises no trabajas con colores ¿por qué trabajas con escala de grises? es una buena pregunta yo creo que porque usualmente la matriz bueno al margen de que puede ser grande tienes muchas imágenes usualmente se trabaja con escala de grises por el tema de extracción de características tiene sus ventajas entonces lo que aquí necesitamos es convertir la imagen a escala de grises OPSV por ejemplo ya tiene esa función implementada pero en este caso necesitamos definirla entonces por ejemplo si buscas algo así como RGB tu Red Scale vas a encontrar la fórmula lo más simple que podrías hacer es promediar los valores considera que tienes tres valores y cuando tú vas a la matriz y encuentras una posición un i, j ese es un píxel y tu píxel tiene tres valores entonces podrías promediar y sería suficiente pero vamos a hacer este de aquí que es bastante conocido y naturalmente de acuerdo al problema que tú tienes tú puedes ajustarlo ¿cierto? entonces ahí aprovechamos a shape existe una función también que trae el tamaño que se llama length pero vamos a aprovechar a shape considera que shape es una tupla por ejemplo si metemos esto entonces por el lado de saber el tipo entonces yo pongo mi problema como si fuese casi como un vector un vector de hecho nosotros vamos a ver vamos a procesar nuestra imagen y mandar la escala de grises que es lo primero que necesitamos hacer aquí hay un detalle importante necesitamos en algún lado tenemos que bloquear la imagen escala de grises entonces tenemos que crear nuestra variable que contenga eso vamos a aprovechar a numpy que tiene una función similar a la de matlab de ceros vamos a crearla con tamaño con el mismo tamaño y mgray listo vamos a hacer que y mgray en su posición y como j sea justamente esa multiplicación que teníamos en cerrado donde el primero es y m y como j 0 esto de aquí a veces uno no recuerdo pero vamos a ver yo creo que era sin 0 vamos a ver si salto ya si fue bien entonces y m miremos a ver que tiene y mgray que me muestra veo valores exactos vamos a mostrar a la imagen a ver como se ve la imagen resultante bueno bueno me muestra eso consideren que si quiero mostrar la escala de grises tengo que darle la paleta de colores entonces colocas eso de grey se llama grey grey listo entonces es mi imagen en escala de grises de la imagen del volcán ¿cierto? la original usualmente debería mandar error aquí pero no lo mandó vamos a manipularla consideren que usualmente los valores son enteros entonces vamos a hacer un casting ahí tienes valores de 0 a 2.55 ahora otro detalle que uno debería recordar es que entre más cercano esté a 0 va a ser negro y entre más cercano esté a blanco va a ser 2.55 entonces por ejemplo si tú creas algo así como una marial escala haces que se vuelva nunca red creas un de 0 2.56 ¿cierto? y creas puedes meterlo dentro de una a ver voy a mostrar cómo se ve el degrado entonces sería algo así como tengo ceros tengo 16 16 tengo for lo mismo de aquí arriba perdón perdón ahí voy por escala voy a ir como hij aquí es escala acuérdense siempre de tener cuidado con sus variables digamos una variable que no existe no funciona aquí vamos a poner un contador 0 eso va a ser contador el contador se va a implementar escala bla 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 eso no hay ningún problema y como j escala shape bla bla aquí y mostremos escala puede ser colocar ese map para ver en grises no en color lo que hace por dentro es como que una transformación eso es lo que quería mostrarles entonces recuerden que el valor mientras más cerca sea 0 va a ser negro o más oscuro y mientras más cerca sea blanco va a ser 255 entonces tenemos valores de 0 hasta 255 cierto ahora algo clásico que uno hace en procedimiento de imágenes es segmentar quieres quedarte con la zona de interés y luego tienes la zona de interés con los recién procesos vuestras características entonces básicamente sería lo mismo procesamos a im solo que vamos a poner una condición cuando el valor de im en ij sea menor digamos que yo quiera segmentar al volcán ya solo me quiero quedar con el volcán no me interesa el fondo entonces yo puedo rápidamente decir que no está cercano a blanco está más cercano a un gris entonces debe tener un valor debajo de 100 entonces yo voy con eso todo lo que sea mayor a 100 va a ser apagado entre comillas apagado cierto vamos a apagar píxeles y lo que realmente hacemos es colocar en cero esos valores aquí es un detalle no estamos trabajando con im estamos trabajando con im gray la versión en gris si mostramos por ejemplo esto de aquí la frase que tiene que estar en gris no vamos a ver colores colores extraños listo que he intentado hacer aquí tenemos avulcán si hemos apagado hemos apagado algunos píxeles los que están mayores a 100 todo lo que es mayor a 100 se ha quedado en cero y naturalmente la imagen se ha visto afectada cierto entonces no ha sido suficiente el 100 pues vamos a bajar un poco más tal vez un 80 tal vez un poquito menos 70 podría echar y ahí como que estoy perjudicando la interior del volcán pues el punto si se dan cuenta ahora estoy haciendo bueno estoy encontrando el valor de manera manual esa sería básicamente la segmentación manual pero existen algoritmos que te permiten hacer esa segmentación de mejor forma por ejemplo el más conocido es el algoritmo de Otsu que lo puedes encontrar en Wikipedia puedes descargar y sale el algoritmo y ya te permite tener una mejor segmentación el objetivo de la segmentación es quedarte con la zona de interés en este caso mi zona de interés es el volcán listo por eso quiero trabajar ahora algo que también suele sacar es un histograma de frecuencias que es un histograma de frecuencias si te acuerdas del colegio lidera a contar tenías valores 1, 2, 3, 4 y decías cuenta y ahí ya puedes trabajar de alguna forma el histograma entonces igual aquí vamos a contar el objetivo aquí es saber cuántos ceros hay cuántos unos hay y todo eso ¿cierto? entonces puedes crear una valería que se llama histograma histograma uy como le quieras llamar necesitamos tener 256 valores ¿cierto? ¿por qué? porque tienes el valor que sea 256 255 y listo tenemos el variable listo ¿qué es lo que queremos hacer? hacer de nuevo recoger la imagen por eso si se dan cuenta es importante saber usar ciclos lo que queremos hacer es contar ¿cierto? entonces vamos a aprovechar esto recuerden que es ym-crain es el que tenemos que hacer que vamos a poner las variables porque eso no se equivoca ya y si no me equivoco es creo que era si, así bla, 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 bla ahí por ejemplo te manda un error ¿no? diría pero ¿por qué manda error? ahí hay un detalle si bien es entero uno tiene que decirle de manera es vista que sea entero listo listo quiero dibujar esto puedo dibujar esto listo listo creo que lo mandas si tal vez no sea la mejor forma de presentarlo pero me sirve para visualizar entonces naturalmente si se dan cuenta yo ya modifique a histograma perdón a la imagen está en este estado con bastantes negros entonces es natural que cuando yo cuente me va a salir un pico muy alto en negros o en valores cercanos a 0 y es justamente lo que encontramos 0 y valores muy bajos en todo lo que está detrás ¿cierto? lo usual que uno podría hacer al tener un histograma es sacar valor mínimo máximo media división estándar varianza curtosis y todo lo que se te pueda ocurrir ilusual entonces para eso por ejemplo tienes a numpy numpy te ayuda con eso ya tienes unas funciones como mínimo que es máximo y todo eso entonces simplemente las llamas aprovechas justamente todo y ya de esta forma bastante se puede decir resumida sencilla y simple ya podrías atreverte a sacar características de algunas imágenes que tengas que procesar naturalmente si el problema es fácil de resolver esto bastaría no necesitarías ni siquiera machine learning bastaría sacar las características de varias imágenes de una clase o de las clases que tengas y por un tema de distancia euclidiana podrías medir la distancia la diferencia entre esos valores entonces te quedarías con la clase en la que la distancia sea menor y esa sería la forma más simple de clasificar una imagen usando características solo con una distancia que es por ejemplo ctd distribución estándar y tienes también mingros que es para sacar la media de un instagram entonces si no es eso cierto el valor mínimo el máximo la división estándar la media y con eso ya puedes sacar una puedes sacar puedes extraer características o puedes escribir una imagen y ya la podrías procesar naturalmente si necesitas un problema más complejo más difícil digamos así y tenías otras formas de extraer características tenías tal vez hacer un procesamiento antes de la imagen quitarle brillo contraste modificarle todo eso pero básicamente con lo que hemos tocado hoy ya podrías hacer una descripción de imágenes usando el paquete la librería que hace rato mencionamos con python y acuérdense que sobre google laboratorio entonces todo esto por ejemplo ya está listo yo les puedo compartir el link suave lo pueden subir en la página y suave lo pueden ver lo pueden modificar y manipular si tienen más curiosidad para entrar en esto pueden buscar hay bastantes tutoriales cursos sobre procesamiento de imágenes en internet y creo que con eso sería todo entonces a ver que más tenemos en las diapositivas claro hace rato les mencioné sobre un curso sobre python entonces si tienen curiosidad perdón ya cerré la presión pueden revisar la la página del del grupo y creo que ahora sí con eso terminamos pueden entrar a la página de facebook de hecho ahí está colgado un curso de la OMS de COVID-19 tienen curiosidad también para entrar con ese lado y con eso ya habríamos acabado gracias por su atención este es el correo mi cuenta de github para que puedan ver algunas aplicaciones que hay allá y el whatsapp si tiene interés en escribirlo entonces con eso terminamos gracias y pasamos a las preguntas bien bueno super aquí tenemos una pregunta que nos hicieron al inicio bueno en la mitad de la charla y fue Moisés Mesa Moisés Mesa nos pregunta ¿cuál sería el mejor algoritmo a usar cuando quiero clasificar la frecuencia respiratoria mediante video? es una pregunta interesante siempre para atacar un problema tienes que entenderlo y lo que estoy haciendo a la hora de escuchar eso es imaginar ¿puedes repetir la pregunta? ¿cuál es el mejor algoritmo que se puede usar cuando se quiere clasificar la frecuencia respiratoria mediante video? la frecuencia respiratoria mediante video yo asumiría que hay por ejemplo que entender qué es lo que quieres hacer entonces estás grabando una persona para ver cómo está respirando o tienes audio de la persona respirando entonces ahí faltaría aclarar eso supondría que como estamos tratando con imágenes tienes video de una persona que está respirando y sobre eso quieres hacer clasificación sí ahí por ejemplo se supondría que si tú tienes eso la persona usualmente cuando respira yo asumiría que mueve músculos en su cara tal vez tiene algún movimiento algún tipo de movimiento de los hombros creo que no es muy frecuente tal vez sean más movimientos en la cara entonces lo que tú necesitarías es de alguna forma primero extraer el rostro o hacer el rostro y ver qué pasa en su rostro ahora yo supondría que lo que tú quieres es identificar algún tipo de cómo sería de enfermedad tal vez o comportamiento entonces yo supondría lo siguiente yo tomaría por ejemplo tal vez unas 20 un número de personas X tal vez unas 50 o 100 tomaría personas que sean bueno con la condición o estado saludable o sano y las otras que obviamente no tienen ese estado o la enfermedad lo que quiero analizar grabaría extraería características de cada rostro en diferentes posiciones obviamente y lo que haría sería evaluar las características se supondría que las características de una persona saludable o sana son similares entonces voy a tener una concentración de valores en una zona y las personas que tienen algún tipo de enfermedad se supondría que no tienen una situación una condición normal entonces sus valores o características serían diferentes y ya con eso yo podría etiquetar y hacer la clasificación yo haría eso sería bueno si tienes interés en preguntar más a detalle te mandes más descripción sobre qué quieres trabajar bien pues aquí no veo alguien más quiero hacer alguna otra pregunta Moisés te quedó te quedó respondido o o crees que que hay que trabajar un poco más en esto bueno no hay una pregunta de Moisés que menciona el objetivo de la presentación de hoy era dar una introducción al procesamiento de imágenes entonces no hemos entrado mucho a detalle básicamente el objetivo era mostrar qué representación tiene una imagen cómo la puedes manipular la transformación a escala de grises el tema de Instagram de frecuencias cómo ya puedes extraer características y no tienes que ser necesariamente un experto para comenzar entonces ya puedes comenzar a hacer unos experimentos probar naturalmente si tienes algunas preguntas más específicas puedes buscar y vas a montar seguramente código y ya puedes comenzar a bueno es cambiar cómo entender y todo ese proceso naturalmente algo que también se alienta siempre es que uno sea autodidacta todo lo que aprendieron en el tiempo ha sido porque he estado buscando información viendo tutoriales videos por aquí y por allá no siempre en las universidades te enseñan eso o tienes que ver algún tipo de material algún libro siempre tienes alguna forma de encontrar información eso te es útil justamente para aprender bien tenemos una pregunta de Eduardo Criollo sí cuál es el mejor framework de aprendizaje profundo en base a tu experiencia ya esa es una pregunta más yo sinceramente no trabajo mucho no trabajo con deep learning porque yo el tiempo que trabajé la maestría más trabajaba con algoritmos evolutivos entonces era todo hacerlo desde cero más más ahora en el doctorado trabajo con redes complejas que es un enfoque basado en grafo entonces no toco mucho ese lado de deep learning sí hay algunos modelos que usan grafos pero no toco ese lado de deep learning pero a pesar de todo eso es como que estoy metido en algunos grupos de ejercicio y la gente comenta entonces yo usualmente he escuchado que TensorFlow y Poutorch funcionan bien para deep learning pero tal vez su pregunta está más enfocada en el lado de rendimiento eficiencia si tiene más algoritmos implementados tal vez tenías que especificar un poco más la pregunta y naturalmente cada framework tiene sus ventajas y tiene también sus desventajas entonces tenías que ver cuál es mejor a tu problema ¿cierto? hay un paquete un framework de deep learning por ejemplo que ya dejó de ser mantenido no me acuerdo cómo se llama entonces también eso si vas trabajando con un framework de aquí hasta unos 3, 2, 4 años más de frente y ya no es mantenido por la comunidad entonces tienes que ver si te conviene o no igualmente queremos hacer una invitación a Eduardo que el jueves vamos a estar trabajando nuestra charla va a tener como vamos a tener un experto que es Luis Serrano y que ha trabajado ha profundizado muchísimo más en el tema de deep learning y bueno puede darte una guía mucho más amplia entonces te invito para que el jueves nos acompañe y allí puedes hacer miles de preguntas en relación a deep learning entonces súper invitados todos también Alba tiene una pregunta hola Alba nuestra seguidora nos ha acompañado en todas las charlas súper bienvenida siempre Alba nos tiene una pregunta tiene varias una de ellas es en qué tipo de proyecto de proyectos está trabajando su grupo de investigación José sin más esa es una pregunta bastante amplia ¿por qué? por ejemplo ya el laboratorio o el claro el grupo es de computas es se llama creo grupo de computación bien inspirado si no me equivoco entonces ahí adentro están varias cosas motivos está inteligencia artificial inteligencia artificial está computación evolutiva machine learning deep learning cada uno tiene su línea de investigación específica gente de tecnología doctorado entonces no es que todos trabajemos en algo en lo mismo cada uno trabaja en temas diferentes por ejemplo hay un había claro hay un chico que trabaja por ese lado de educación en la que tienes un robot y el robot se vuelve como un asistente y lo puedes usar para medir algunas cosas entonces en el caso del robot el robot tiene sensores hace reconocimiento de ojos de rostro de emociones puede hablar y todo eso pues él trabaja con este tema hay por ejemplo otro chico que trabaja con meta learning o ¿cómo se puede decir esto? claro meta learning hay un enfoque en el lado de machine learning que plantea lo siguiente tienes digamos varios problemas puede ser digamos lo clásico y cáncer de mama vino tienes datos y sabes que para tal dataset es mejor por ejemplo el otro es mejor un enfoque de árbol de regresión y el otro es mejor un SMM y todo eso entonces tienes modelos asociados a un dataset específico todo eso lo puedes aprender también y el objetivo es que cada vez que buscas un nuevo dataset si cumple X características el modelo te recomienda ¿sabes qué? si tú trabajas con este dataset sea mejor trabajar con Navy Valles multiclass ese es el objetivo hay otro que trabaja por ejemplo hay gente que trabaja por ejemplo con temas de series temporales es como que todo tiene que ver con IA pero cada uno ataca su problema de investigación o su tesis desde diferentes áreas hay gente que trabaja con aprendizaje por esfuerzo hay gente que trabaja con Deep Learning hay bastante variedad si tienes interés por ejemplo en saber en qué temas se trabaja en el instituto yo te puedo pasar después la página y puedes ver ahí o incluso podrías ver algo interesante por ejemplo si estás pensando en una tesis o un proyecto de aplicación sería ver tesis de la universidad hay un repositorio al que puedes acceder y ahí tienes todas las tesis que se han presentado desde los últimos creo 30 años y puedes revisar el tema o el área de interés que tengas el link lo podemos compartir en la parte ahí en la parte superior donde está la descripción de la charla ¿vale? sí es una herramienta pública naturalmente siempre tú es cierto vale bien otra pregunta de Alma es ¿qué ebook sugieres en relación a procesamiento de imágenes con python? ¿puedes repetirla por favor? en términos de procesamiento de imágenes con python ¿qué ebook sugeriría? ¿esa palabra es ebook? ebook no sé ingresos en la pantalla la es yo la tengo publicada ya hay bastante bastantes libros en procesamiento de imágenes pero hay uno que por ejemplo otra vez usamos en un curso de procesamiento de imágenes que llevamos en la universidad no recuerdo el nombre pero es bastante conocido a ver creo que es un mexicano alguien que habla español creo que es ese de aquí si es González ajá González bueno este es uno de tantos libros o sea me refiero a la versión pero es bastante popular este libro ajá ese de González la tercera edición ese libro es bastante bueno creo yo da detalles sobre la parte matemática de los algoritmos está ahí en secciones va desde qué es una imagen la representación de colores cómo se hace la captura la relación de cerebro ojo y todo eso un poco el tema de filtros esenciales un poco el tema de segmentación también toca el tema de transformadas de Fourier pasas de un espacio a otro también toca operadas morfológicos toca varios temas ahí entonces puedes revisar ese libro vale otra pregunta ¿existe algún grupo de colaboración en este tema en latinoamérica? es una muy buena pregunta hasta ahora no he visto específicamente procesamiento de imágenes es como que suele estar dentro de de Python de el visión general y ahí puedes encontrar pero no he visto uno específicamente de procesamiento de imágenes tal vez haya uno coexiste con otras cosas que no conoce es posible que haya pero no no conozco uno específicamente por segmento de imágenes hay varios de 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 artificial machine learning o deep learning pero imágenes todavía no he visto uno específico si por ejemplo tal vez entras a un grupo por ejemplo de OpenCV entonces ahí tal vez podrías encontrar un grupo relacionado a visión artificial o imágenes de manera más específica en Yahoo por ejemplo yo no ¿Listo? bien hasta aquí no tenemos más preguntas bueno queremos agradecerles mucho mucho a todos los que nos estuvieron acompañando en este espacio en esta charla del día de hoy que es una introducción a procesamiento de imágenes con Python en la plataforma de Google Collab supremamente interesante y de mucha utilidad también para las cosas que hacemos y lo que estamos de pronto trabajando en nuestros proyectos o lo que estemos realizando pues es muy útil dándole pues una gracias a todos que nos estén acompañando por acá a Diego Parra un saludo inmenso también a Alba como siempre mil gracias por todo por acompañarnos porque siempre está ahí pendiente en la jugada con todos y compartiendo en sus diferentes páginas nuestros nuestras charlas que hemos estado aquí entregando y bueno y ha sido excelente con el trabajo que se ha realizado Rosimar igualmente muchas muchas gracias muchas gracias por el acompañamiento por compartir su conocimiento que yo sé que todos nuestros mentores y todos nuestros y todos los que están dando nuestras charlas en todos los días pues es un esfuerzo también que sacan como ese espacio para compartir este conocimiento tan importante para todos nosotros y para toda la comunidad y todos los que nos siguen nos están viendo igualmente quiero recordarles que vamos a estar con nuestras mañana tenemos mañana tenemos la charla de Mari Alarcón no se lo pueden perder en la parte ahí van a encontrar cada una de las charlas y cada uno de los días vamos a estar compartiendo y promocionando cada una de ellas es para que nos acompañen luego va a estar Laura Mójica que nos va nos va a dar una charla sobre Power BI un poquito como sobre el análisis como el procesamiento como la parte de transformación y visualización de datos en Power BI o sea que es una super charla no nos la podemos perder porque es como eso como hay unas cosas que para nosotros que bueno para todos los que están iniciando en esto de la fecha de datos es súper práctico y nos da como nos da como unos indicios un camino una guía para empezarnos como para iniciarnos luego vamos a tener a Luis Serrano de verdad que no se la pueden perder bueno Luis Serrano ha sido ha estado ha sido parte del equipo de trabajador con Google como parte del equipo de de trabajo en el sistema de recomendación para YouTube ha sido entrenador líder de de las de Machine Learning para Udacity también ha sido entrenador del equipo de 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 inteligencia de Machine Learning de Apple y ahorita se encuentra en Canadá trabajando con una empresa en la cual están enfocados en computación cuántica entonces ahí vamos a tener un un super por ejemplo para los que están interesados en Deep Learning pienso que va a ser una charla muy interesante y vamos a tener también a Camilo Montañez que nos va a estar hablando sobre realidad virtual realidad mental y cómo integramos tecnologías como inteligencia artificial a todo este mundo de la realidad virtual entonces no se lo pueden perder aquí de todas estas charlas intentamos que siempre puedan como generar nuevas ideas de pronto si están interesados en tener como un nuevo modelo de negocio pues esto les va a ayudar mucho o si ya son empresarios si ven que pueden fortalecer su portafolio de servicios con alguna de nuestras charlas genial que les abra así una luz y digan no esto lo puedo utilizar para esto para nosotros es muy importante ese impacto e igualmente todas nuestras chicas como siempre lo digo ese 60% de chicas que queremos impactar que están en otras disciplinas y que queremos traerlas a este mundo de la ciencia de datos los algoritmos del entrenamiento de máquina pues animarlas y si pueden animar a muchas que están interesadas en esto de la ciencia de datos pues bienvenidos todos aquí estamos dando charlas para inspirar dentro de vamos a tener como también un segmento de varios días sobre para iniciarse para básico donde nos podemos iniciar y que logremos como impactar como toda esta población que queremos llegar y nuestro propósito misionario de científicas de datos bueno recuerden también seguirnos en instagram por favor aquí les es arroba científicas de datos para que nos sigan y dale como dicen muchos te siguen mucho amor un corazoncito mucho amor a todas nuestras publicaciones esperamos estar haciendo también videos en vivo y también vamos a tener algunos videos y unas charlas por youtube y así ir fortaleciendo y también ir como generando y creciendo también nuestro canal de youtube para que nos sigan logremos dejar aquí como todo una semilla en todos ustedes para que sigan creciendo en estas en lo que es la ciencia de datos y en la inteligencia artificial es nuestro propósito muchas muchas gracias Josimar gracias como siempre bien y usted sabe pues que esta comunidad está muy abierta a aprender más o sea que esperamos más charlas tuyas igualmente un saludo de todo nuestro equipo de científicas de datos de todo el equipo que está aquí que está presente también y siguiéndonos y apoyando toda esta causa muchas gracias a todos los espero mañana 5 de la tarde va a estar Marilyn dándonos una charla en este momento se me escapó el nombre de la charla pero la pueden ver ahí pero ahorita empezamos toda la promoción con Marilyn Alarcón que va a estar trabajando sobre plataforma de Microsoft entonces no la podemos perder igualmente pues martes también las esperamos todos estos días a las 5 de la así que hasta luego muchas gracias un abrazo inmenso y que tengan una feliz noche para los que ya llegue el fin de la tarde entonces para que descansen y muchas gracias por acompañarnos adiós adiós con los nuevos gracias que está haciendo la charla por el lado de siempre alguien que está aprendiendo algo aprendemos todos los días entonces naturalmente deberían llover las charlas en este tiempo y si ustedes tienen alguna alguna idea algún algún conocimiento algo que han aprendido en estas semanas que quieran compartir suene va a estar muy gustoso de con ustedes entonces anímense y no tenga miedo a traverse todos son bienvenidos ya saben todos los que podamos compartir gracias Josimar por ese apunte que me parece supremamente interesante dentro de todos los que están aquí también muchos quieren compartir como su conocimiento bienvenidos no sino que nos escriban aquí al chat de científicas de datos por Facebook y les daremos como todos los pasos a seguir para que hagan parte de esta gran comunidad también de mentores así que hasta luego gracias gracias Josimar buenas noches vale chao chao chao